¿Se complicó un poco el rival? Sí, sí, estuvo súper difícil el partido, porque, bueno, San Felipe siempre nos ha complicado en todas las series, pero supimos sacar bien adelante el partido, así que muy contentos por el equipo, porque mantenemos el invicto y la punta del campeonato. ¿Dos semanas para descansar y aprontar lo que se viene en la última, la siguiente vez? Sí, gracias a Dios tenemos una semanita libre, ya después vamos al norte y ir a Arica, así que hacer lo mejor posible que tenemos que ganar los seis puntos allá en el norte. No, fue una jugada en contragolpe que metieron el pelotazo, la picoteo donde está el retamales, me la da atrás y un gol, definitivo. ¿Complicado el rival San Felipe? Sí, estuvo complicado, o sea, todos los rivales que hemos enfrentado han sido complicados, pero ahora nos ha costado más, tenemos jugadores que están expulsados, lesionados, que igual nos pasó la cuenta a algunos jugadores. ¿Qué es lo que se viene más adelante? Nada, tenemos que seguir trabajando para el próximo partido, siempre todos los partidos son finales, estamos trabajando siempre para el fin de semana, y fin de semana a fin de semana a seguir ganando hasta llegar a la final. Nos estamos jugando la chance de salir campeón. Ok, muchas gracias.